Amigos, continuamos aquí en Buenos Días Latino y les tenemos la segunda parte de la entrevista al alcalde de Orlando, al señor Buddy Dyer. Vamos a verlo. Y continuamos mis amigos aquí a través de Buenos Días Latino y estamos conversando con el primer ejecutivo de la ciudad de Orlando, el honorable Buddy Dyer. We're back here, Buddy, and we're going to talk now about a few other things that are going to be happening in Orlando. I think in the summer I hear a voice that probably Rolling Stones are going to be hitting the town. They are. We just announced a few weeks ago that in June the Rolling Stones will be here. They have a 15-city tour that they're kicking off and we are the only city in Florida and one of only two in the southeast United States that they'll be appearing. So I anticipate we're going to have people from all over the country and maybe all over the world that are coming here to Orlando for the Stones concert. And this is the third time ever that the Stones have played here and it'll be in the Citrus Bowl. Lots of excitement. Lots of excitement. That would mean an injection, an economic injection in this area, I guess. Yeah, absolutely. And you know, when we renovated or reconstructed the Citrus Bowl and built the Performing Arts Center and built the Amway Center, we said it was specifically to host great events like this. Because if we had the old Citrus Bowl, you remember that, the Rolling Stones wouldn't be playing here. They'd be playing in Tampa or they'd be playing in Miami. But now Orlando is the first thought of any performer. Paul McCartney played in Miami. He kicked off his concert. We've had Ricky Martin, Cheyenne. So we've had, we get the top line acts coming through Orlando now because of our venues. Precisamente durante este verano vamos a tener la oportunidad, la ciudad de Orlando, donde va a venir en un concierto magno, los Rolling Stones, aquí en el Citrus Bowl. Así que la ciudad está de pláceme. El alcalde dice que esto va a ser una inyección económica tremenda, además de que van a participar otros artistas de una magnitud alta. Y continuamos aquí con el alcalde haciéndole varias preguntas. Ahora en esta ocasión le voy a preguntar sobre la selección del fútbol nacional de México que se va a enfrentar con Costa Rica. Y esto va a alineándose a una preparación para una Copa de Oro. Mayor, I do understand that we are going to have another team that's going to come here, which is Mexico, right? And Costa Rica. We have an international friendly in late June that is Mexico and Costa Rica. And Mexico is the favorite and most watched team in all of North America. So we anticipate having 50 or 60,000 fans for that game. And why that's so important is we have just bid to be one of the host cities for Copa, which is basically the World Cup for North and South America. Yes. And if we put on a good show with a Mexico-Costa Rica game, I think it will enhance our chances. And enhance our chances to probably next year have other opportunities. Well, already as part of the season ticket package, Orlando City is providing several international friendlies between Orlando City, and they are playing a top-level team from Brazil the first weekend in May. Absolutely awesome. Bueno, mis amigos, ya saben que aquí el deporte va a tener un sitial muy importante, muy grande. Copa de Oro Mundial, entre otras cosas. Bueno, pero vamos a alcanzar el alcalde con otras preguntitas antes de que se me vaya. Y es que ahora vamos a hablar sobre unos programas de homeless. En la ciudad de Orlando también está haciendo unos programas importantes. Buddy Dyer, we're going to talk about other programs that you have in the city of Orlando. Now we're going to talk about a little bit about the homeless. Tell me a little bit about that. Well, we have had a real concerted effort to serve the homeless over the years, and you can pretty much get a meal seven days a week, three times a day in Orlando, but we still have not done a great job in getting the chronically homeless off the streets of Orlando, and we have a large number. If you're in downtown, you've probably noticed them. So we have met a pledge in the last year to house the chronically homeless. So the city's committed $4 million. Florida Hospital has committed $6 million. We're committed to ending veteran homeless, chronic veteran homeless, and we've committed to taking 300 individuals off the streets and getting them into permanent supportive housing during the next couple of years. How has been the response with all this work that has been done? It has been tremendous. The community has rallied together to support this effort. We're a community that is known for collaboration. That's how we got SunRail. That's how we got the Medical City. That's how we got the venues. That's how we got soccer. And now we've collectively come together behind this effort to house the chronically homeless. El alcalde está hablando de que ha hecho un programa intensivo en cuanto a los homeless en el área de Orlando se refiere y es que precisamente le ha dado la participación de tener ropa, de tener comida, de poder entonces tener una rehabilitación con los homeless también. Y pues nada, estamos integrados precisamente toda la comunidad porque su preocupación es grande y realmente quiere sacar a todas estas personas fuera de la ciudad donde a veces están concentrados en el área de downtown y ha habido una minimiza se ha minimizado prácticamente este los muchachos que están por ahí. Vamos a hablar un poquito ahora sobre otros tipos de programas que tiene el alcalde y en esta ocasión los residentes también pueden involucrarse con unas clases gratis que tienen que ver con un CPR. Now we're going to talk about a little bit of CPR. Residents can also be involved in this program. They can. So our Orlando Fire Department is one of the top departments in the entire country. They rate fire departments by something called an ISO rating. One is the best, ten is the not the best. We're an ISO of one and we also have international accreditation. So there's only 13 fire departments out of 48,000 in the entire country that have those two certifications and we're one of them. Wow. We started talking about the fact that one of the, so what does that mean to you, right? Exactly. You've got a great fire department. Uh-huh. Most of the time they're doing EMS work versus fire work. Well, it means our cardiac save rate is three times the national average. So if you or I were to have a cardiac event by a year, we have three times more likely chance of survival because of the response time and the training of our fire personnel. But we wanted to do better than that. So what we are doing is we are reaching out and we want to teach every resident of the city of Orlando hands-only CPR. So not mouth-to-mouth, just hands-only CPR. Okay. And the reason we want to do that is because if you, or if I have a heart attack right here, for every minute that I am not receiving CPR before OFD gets here, you have a 10% less chance of survival. So if it takes them three minutes to get here, I've lost 30% chance of surviving. Absolutely. So if you know CPR and I'm down here, then you can jump down and start giving me CPR. Absolutely. Now that is awesome. El alcalde acaba de decirnos que el programa de CPR que se puede involucrar los residentes va a tener una efectividad enorme porque precisamente es un tipo de entrenamiento donde se le va a dar a la ciudadanía no solamente respiración boca a boca, que es lo más común que nosotros conocemos, sino que se le van a dar unas clases específicas donde vamos a poner las manos sobre una persona que de momento le puede dar un ataque y quizás tarde emergencias médicas en llegar y nosotros podemos tener la oportunidad de poder estar allí con esa persona y revivirlo, imagínese usted. Así que esas clases son bien importantes, así que ustedes pueden anotarse y poder tener esa posibilidad de aprender otras cosas y aportar un granito de arena. Bueno, señoras y señores, me han quedado tantas preguntas todavía para hacerle el alcalde, pero lamentablemente ya los muchachos me están diciendo, Oriales Corta, porque es que el tiempo nos traiciona, pero que este no sea la última vez que vamos a tener aquí el alcalde Buddy Dyer con nosotros. Unfortunately, we have to go, but I am publicly asking for you to come to share with us again here in Buenos Dias Latino because we have so many other things to talk about. Thank you so much and I would be glad to come back anytime you'll have me. Thank you so much Buddy Dyer. Y regresamos ahora con los amigos de Buenos Dias Latino. La verdad, amigos, es que Orlando tiene un alcalde excelente, señor Dyer. Muchísimas felicidades porque nos gustaría... Aquí también tenemos un alcalde muy bueno, ¿no? Pero todo lo que está usted haciendo allí nos parece realmente de una efectividad asombrosa. Felicidades, señor alcalde. Bueno, ahora vamos a ver lo último de la moda para los hombres. Adelante. Entrando a moda en esta semana, la organización The Fashion Movement culminó un desfile de estilos para los hombres en el 4D Studio. Hay muchas diseñadoras que me gustan, incluyendo Tristan Stiles, House of the Marsh. Él es excelente. Me encanta su colección también. Boutiques y diseñadores participaron en este evento mostrando formas artísticas para el caballero en The New Found Trendy Hipster. Poco a poco el evento sigue creciendo. Este año incluye boutiques desde Nueva York, Atlanta, Orlando y pues claro Tampa. Los aspectos más descartados de esta noche son los siguientes. The March, The Presidente y Conde Couture. Este ha sido su alfame de la moda. Regresamos con más. Oye, yo me imagino así con el poco de faraladito por aquí así. Hubo un par de camisas de esas que me gustaron, Clara. ¿Tú me las regalas? No, y varios trajes. Claro que sí. Tú me las regalas, ¿verdad? Yo te las regalo, pero también te regalo la camisita esa que viene con los faraladitos por aquí. No, no, eso no me gustó mucho. Ah, ¿no te gustó? Pues yo quisiera. Me gustaron los pullovers, las de las franzas, de diferentes colores me gustaron. Tú eres muy tradicional, tú eres muy clásico. Clásico, me gusta vestir moderno, pero clásico. Sí, lo que pasa es que cuando utilizamos la forma clásica, pues eso siempre hace que la moda perdure un poco más. Claro, nunca pasa la moda. En cambio, cuando somos muy vanguardistas, te lo pones hoy y ya mañana te tienes que quitar la cola del mono, porque ya mañana hay cola del mono. Además, hay que estar bien flaquito. Tú estás flaquito. No, no te creas. Hay que estar bien flaquito para hacer, pero bueno, ahora sí tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero regresamos con lo último de las noticias, Clara. Así es, y este próximo mes estamos celebrando el Día de las Madres y Mira TV se está encargando de nombrar a la mejor mamá del mundo con el concurso Mira a mi mamá. Participa y gana. Vamos a premiar a dos maravillosas madres en su día y usted puede ser parte de este hermoso detalle para ella. ¿Y cómo lo hace? Pues muy fácil. Envíenos desde ahora un video corto de 15 a 30 segundos donde muestre a la mujer que usted considere como la mejor mamá del mundo a nuestra página de info, arroba buenosdiaslatino.com o nuestra página facebook.com Mira TV Tampa y facebook.com Mira TV Orlando. Y las dos ganadoras podrán disfrutar de fabulosos premios de nuestros auspiciadores. Y le damos las gracias a Crown Dental donde la calidad cuesta menos y la honestidad es una cortesía. Perfumes París, la más amplia variedad de perfumes en toda la ciudad. Y Marcelo Joyería, donde tus sueños sí se hacen realidad. Y también se ha unido a nosotros Skin Fajas Colombianas que moldean tu cuerpo. El último día para subir tu video es el miércoles 6 de mayo a las 12 del mediodía. Y las dos ganadoras se anunciarán el jueves 7 de mayo aquí en Buenos Días Latino. Así que envía ese video inmediatamente. Ya lo sabes, info arroba buenosdiaslatino.com Y bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida con las noticias.